... Estos serán los 1300 vatios de potencia del equipo de sonido opcional que monta este A6 que traemos a Autocasión. Un equipo de sonido Bang & Olufsen que cuesta lo mismo que un Dacia Sandero. Varios compañeros de redacción que han visto este nuevo A6 no piensan que cueste lo que cuesta. El V6 TDI de 3 litros y 245 caballos con tracción 4 y cambio S-Tronic parte de la respetable cifra de 56.900 euros. Pero este en concreto, con todo el equipamiento opcional que monta, supera los 90.000. ¿90.000 euros? ¿Este coche cuesta 90.000 eurazos, me dicen? Bueno, pues sí, teniendo en cuenta que el equipo de sonido ya cuesta más de 7.000, empecemos a hacernos una idea de por qué. No, en serio, esa es la pregunta. Este A6 rezuma lujo por los cuatro costados, pero un lujo sobrio y discreto como casi todos los alemanes premium. Una parte de lujo que se ve y se nota y otra que no se ve en forma de tecnología aplicada, pero que disfrutamos cuando utilizamos el coche. Pero un momento, antes de descubrir toda la tecnología que lleva este A6, vamos a ir a lo práctico. Como coche de representación es totalmente válido, pero ¿y como coche familiar? Sin ser de los mejores, en las plazas traseras los adultos viajarán cómodamente. Pero si somos tres, más nos vale conocer a la azafata para que nos dé asientos de ventanilla. El maletero de 530 litros se sitúa en la media de sus rivales. El mayor inconveniente es que a pesar de ser largo, es poco profundo y la boca de carga tampoco ayuda demasiado a introducir objetos voluminosos. Viajemos dos, tres, cuatro o cinco personas donde mejor se aprecian los 90.000 euros de este coche. Es sin duda alguna, al volante. Y hablando de volante, este es pequeñito, deportivo, fácil de manejar, es como el de la 1. Además, la postura de conducción la encontramos fácilmente gracias a los múltiples reglajes que ofrecen los asientos confort opcionales. Son muy cómodos y recogen muy bien el cuerpo, seamos de la talla que seamos. También llama la atención la nitidez y coloridez del Gerard Display, visible bajo cualquier condición de luz y que proyecta, entre otros, la velocidad, la limitación de velocidad de la vía o las instrucciones de la navegación. Es muy útil para apoyar a los comandos vocales del navegador sin tener que apartar la vista de la carretera. Cuesta 1.645 euros y personalmente me encanta este gadget. También podemos instalar el control de crucero adaptativo. Fijamos la velocidad, marcamos la distancia con el coche de delante y nos olvidamos de los pedales. Este, junto con el detector de ángulo muerto y el sistema de mantenimiento en el carril, forman una opción conjunta que cuesta 2.360 euros y que, en nuestra opinión, merece la pena por el plus de seguridad que aporta. Mención aparte, merece el sistema de visión nocturna. Una cámara situada en uno de los aros del anagrama de Audi recoge imágenes térmicas de los objetos y seres vivos que, además, cuenta con detección de peatones. Es un sistema que, sin llegar a la calidad del de Mercedes, es muy espectacular, la verdad, pero que, en nuestra opinión, podemos prescindir de él. Y, además, de esta forma, nos ahorraremos casi 2.400 euros. Lo que también es espectacular es el motor V6 TDI. Este, de 245 caballos, es el tope de gama de los diésel y va asociado a la tracción 4 y al cambio S-Tronic. Tiene bastantes mejoras con respecto al motor precedente. En primer lugar, pesa 25 kilos menos. Sus inyectores funcionan ahora a 2.000 bares de presión y, con 5 caballos más, homologa un 16% menos de consumo. En el tema del consumo también tiene que ver el sistema Star and Stop, que, por cierto, es un poco rudo en su funcionamiento, sobre todo cuando para el coche. La verdad es que marcha es una delicia. Acelera de 0 a 100 en 6,1 segundos, pero lo mejor de todo es la forma que tiene de entregar esa potencia. Es un motor muy progresivo y, desde prácticamente el ralentín, sube de vueltas con decisión hasta la zona roja. En vías rápidas, el confort es soberbio. Sí podemos criticar unos ligeros ruidos aerodinámicos que detectamos a alta velocidad. De eso es como si nos hubiésemos dejado la ventanilla ligeramente bajada. Y no nos podemos olvidar del comportamiento. Tiene suspensión neumática y un nuevo sistema de tracción con un diferencial de corona que gestiona el par individualmente en cada rueda. ¿Qué conseguimos con esto? Que la tracción sea óptima en todo momento y que en conducción deportiva nos ayude a redondear los giros y a salir de las curvas con propulsión. Básicamente, hace lo que le decimos. Bueno, la física está para todos los coches y, si superamos los límites, nos encontramos con un carácter suspirador en curva rápida que nos indica que debemos empezar a calmarnos un poco. Con un gran sabor de boca de este Audi A6, nos despedimos hasta la próxima en Autoocasión. ¡Vean! ¡Vean! ¡Suscríbete al canal!